Dime la verdad que hice mal Soy emocional, no puedo aguantarlo más Yo sé que me equivoqué, pero yo no quiero a nadie Créame, ahora yo lo sé Sin ti la vida no significa nada Es como un libro sin todas las palabras Pero dime por qué mi amor es una emoción tan complicada Un día tú sientes dolor, es bien Y el otro día no quieres nada Cuando tu mano, mi mano, el mundo de los dos Pero parte, todo cambia y llega la destrucción Porque el amor es una emoción tan complicada No tengo razón, no tengo razón por mis errores, babe Tú fuiste dolor por mi error y mi estupidez Toda la culpa es mía Destruí nuestra fantasía Sin ti la vida no significa nada Es como un libro sin todas las palabras Pero dime por qué mi amor es una emoción tan complicada Un día tú sientes dolor, un día tú sientes dolor, es bien Y el otro día no quieres nada Cuando tu mano, mi mano, el mundo de los dos Pero parte, todo cambia y llega la destrucción Porque el amor es una emoción tan complicada Porque el amor es una emoción tan complicada Un día tú sientes dolor, es bien Y el otro día no quieres nada Cuando tu mano, mi mano, el mundo de los dos Pero parte, todo cambia y llega la destrucción Porque el amor es una emoción tan complicada